Venga, vamos a tirar la casa abajo, de 21 minutos nos quedan, 21 minutos que aprovechamos, de aquí a la una vamos a hablar con un cómico al que no, la verdad que no le pueden ir mejor las cosas, o sea que todo el mundo se parte con él, revienta teatros, es el tío más popular en redes sociales, el efecto de mariposa de Juan Dávila, es que cuenta que, claro, el cuento de un chiste en un teatro de Plasencia y semanas después se salva de un lloro a nuestra guionista Eva Cordón. Eva, ¿qué es lo que sucedió hace bien poquito? Espérate, abre el micrófono de Eva, si puedes. Ahí está. ¿Está? Sí. El miércoles tuve un día de mierda, salí del trabajo de aquí, de la casa, me pegué un golpe con el coche, entonces se me complicó un poco el día y llegué a casa y me puse a la vida, así, y como que se me arregló. Reels a muerte, ese señor, final feliz, está guay, o sea que es como que, Juan, te pasa mucho, o sea, te pasa mucho que te paran la peña como, joder, macho, yo tenía mal día y de repente me ponen unos reels y pa'lante. Sí, sí, bueno, a ver, ha habido gente que tenía agorafobia, se llama. ¿Sí? Sí. Y no había salido de casa y vino al show. Oh, wow, y claro, qué sensación, que a ese no le sacas, claro, o sea... Sí, 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 al escenario y una vez metido ahí, ya es fluir. Wow, pero que hay que cambiar, es fluir que yo flipo porque, o sea, ¿cómo eliges? O sea, ¿en qué momento dices tú, este entra, este no entra? Porque yo digo, joder, si ahora mismo tuviera que yo elegir quién entra y quién no entra, digo, este se carga el espectáculo o no sé cómo lo hace realmente. Bueno, en realidad no es elegir a quién, sino ver cuál es el camino que cada uno tiene más escondido. O sea, en realidad, cuando me dicen a veces, oye, es que este te lo tienes que llevar de gira o en cada teatro, me lo dicen al acabar. Y digo, no, no, si es que este está en Plasencia, en Mérida, en Barcelona. Claro. Porque al final no es buscar ese personaje, es buscar la característica de la persona. Wow, o sea, tú cuando... ¿Pero eso lo seleccionas tú de todo lo que te envían? No, eso va surgiendo durante el espectáculo. O sea, tú sacas a gente a voleo y le sacas lo mejor, digamos. Claro, o sea, digamos que hay un punto, a ver, la gente dice que es terapéutico, que tal, pero tiene una parte como de liberación o de quien está demasiado liberado. Pero perdón, tú lo sabes, o sea, tú miras aquí al mismo al público y dices tú, a ver, este ya se quemaba el juego, este ahí como que me da... Bueno, yo vería y a ver, ven, y entonces vamos ahí y... No te pido que lo hagas, es lo único que ocurre para nosotros, o sea, que esto es como... Sí, 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 pero has pedido el micro, no. Hombre, si quieres hacerlo, o sea, toma que invito a ver si es como vale. No, no lo voy a hacer, pero por falta de respeto, porque hay gente que ha pagado por esto y esto estará aquí gratis. Y hay gente que ha pagado, o sea, tú crees que porque han venido realmente, vienen porque no han tenido entradas para Juan, o sea, no hay entradas, o sea, cantante de ópera, o sea, no hay entradas en 2024. Sí, no, no, no hay. De hecho, ahora mismo estaba con lo de Barcelona, tío, que había... Y la última que sacamos en Madrid, bueno, es que como se había caído la página anterior, dijeron los de la etiquetera, o sea, no os preocupéis que esta no se va a caer, porque vamos a poner la etiquetera de U2. Y, claro, U2 vende a lo mejor 50.000 entradas a lo largo del día, pero es que aquí se metieron 50.000 a las 12 de la mañana. Entonces rompieron toda la etiquetera y todo, tío. Habías roto la etiquetera. Si en Granada, en Granada se la cargaron y me llamaron de Granada por teléfono, por favor, di que deje la gente de llamar y tal, porque es que en una hora no se puede coger para la Alhambra y hay cola. Se queda la Alhambra vacía. Está guay ser, o sea, reventando tiqueteras es un buen titular. Sí, cuando hace, ya te digo, es que hace un año y medio estaba metiendo publicidad antes de un 8 euros. O sea, ¿dónde está el click? Y aparte, tú sabes que en Facebook tú metes la publicidad y tienes que buscar la segmentación. Claro, uf. Vas buscando, bueno, pues de 25 a 35. No, no funciona, de 35 a 45. ¿Y dónde encontraste? ¿Cómo fue eso? No, por una amiga que me dijo, oye... No, digo, ¿qué segmentación elegiste o dónde viste que realmente estaba ahí el... Ah, eso no funcionó. ¿Los Daviliers? Eso no funcionó. Tampoco, ¿no? No, lo de Facebook no funcionó. Era meter dinero ahí y, bueno, ver y de repente te vienen dos, pero yo creo que no... Claro, fíjate, pues luego mira cómo ha ido la movida. A ver, no sabemos cuál es el... Bueno, sí sabemos cuál es el nivel de reconocimiento que hay hacia Juan Dávila. Podemos encontrar un poco de test de fama, o sea, tú entras al cine ya tipo como los famosos cuando la película ya está empezada o entras a los aviones cuando ya ha entrado... Te pongo un ejemplo. Yo una vez fui a un avión con Enrique Bumburi, entonces Enrique Bumburi es el último en entrar en el avión, solo que Enrique Bumburi lleva un sombrero vaquero así de grande. Entonces está como escondido dentro de una columna a un tipo con un sombrero. Entonces no es muy eficaz. Comentas todos los aviones. No, no, yo voy con braga y con gorra. ¡Ah, amigo! Claro, o sea... Entonces con esto, aunque no te exime, porque el otro día uno con el casco en la moto, uno de globo me dijo, tú eres... Y digo, pues eso se ve esto. Lo tienes, sí, señor. Me dio los ojos de cabrón. Claro, ¿tienes público Tribal Pursuit? 9 a 99, o sea... Sí, sí, sí. O sea, no hay manera. Sí, porque, claro, piensa que TikTok, yo empecé... O sea, lo que fue es que una amiga mía me dijo, mira, lo que pasa ahí dentro es casi un ritual chamánico. Entonces, esto se tiene que ver. Me dijo, pues tienes que meter en vídeos, en sitios, y metí en TikTok. Y claro, TikTok te lanzaba, y si la gente empezaba a darle al me gusta, pues te lanzaba más. Y el primer vídeo tuvo un millón y pico. O sea, fue el primero ya el que lanzó y la gente escribiendo, pero este tío dónde ha salido, pero tal. Digo, hombre, este tío lleva 11 años haciendo esto, lo que pasa es que ahora se ha visto. O sea, ¿y ese tío es verdad que iba a salir de su espectáculo para que la gente intentara entrar, intentara convencer a la piña para que entrara? Claro, claro. Es que esto es importante, porque ya le voy a cumplir 46 años, pero con 44. Salir de tu casa a las 11, porque en el teatro te han cambiado a las 12, porque no vendes a las 10. Salir de tu casa a las 11 en moto y saber que te vas a ir con un megáfono en enero por Gran Vía para meter peña, pues eso, por muy que quieras perseguir tu sueño, hay algo de, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No está saliendo bien, ¿no? O sea, ese es el nivel, y ahora mirad lo que pasa, ya solo queda, pasa palabras hechos, ¿no? De hecho, todo, y todos los programas a los que no voy, porque no tengo tiempo ni nada. Y tú porque eres colega de cancho, si no, aquí no había venido ni de coña. Si sabes lo bien que quedé con el equipo, digo, Juan Dávila, digo un momentito, ¿cuándo un mensajito? Juan Dávila, tenemos a Juan Dávila. Yo como si nada, ¿no? O sea, un perterrito. Perdón, ¿ibas con el megáfono y qué le decías a la peña? Pues iba disfrazada de monje. ¿Qué, qué? Iba disfrazada de monje, y entonces el show se llama La Capital del Pecado. Sí, de verdad. Entonces, claro, para conseguir el efecto contrario, porque no era, oye, entrar, era como que yo era la Inquisición y les decía que no entrasen ahí, porque había pecado y... Ah, bien pensado. Claro, bueno, ya bien pensado, era ya... Era desesperado. Diciendo la peña que no entrara cuando no entraba nadie. Claro, claro, para ver si así entraban. Claro, claro, claro. Porque con los anuncios de Facebook de entrar, no entraban, entonces... Pues no entréis, no entréis, no te lo que te la gana. Está muy bien. Pero bueno, pero o sea, también le llaman La Capital del Pecado, esto es como lo de Spinet en la Gran Vía, que duró 20 años el Rey León. O sea, ¿tienes miedo de cambiar el nombre de lo del pecado? No, es que, a ver, tú piensa que el show es improvisado. Entonces, el tema es que la gente, que ya lo tengo dicho también, que no repitan, porque hay gente que ha venido siete veces y hay gente que lleva un año y medio detrás de una entrada. Está, eso ya es vicio. Claro, entonces, como es improvisado, no va a un texto. Entonces tú a lo mejor vienes a ver... Hay gente que, por ejemplo, he ido a... Bueno, el otro día salí de Cáceres y abrí para Mallorca y hubo gente de Cáceres que compró en Mallorca. ¡Ostras! Porque se quedó con ganas. Y en Barcelona hay veces que me vienen a tres sesiones. Han pillado para tres sesiones. O sea, ya, dejado de partir para los demás. O sea, está... O sea, más cosas sobre estas cosas ser conocido. ¿Te han ofrecido ya hacer anuncio de Gula del Norte, ese tipo de cosas? Sí, me han ofrecido todo. ¿A cuál ha sido lo más gordo que te han ofrecido? Y dices tú, mira, muchas gracias, pero no. Un squirt. No, no, es broma. O sea, ¿cómo estás diciendo? Un squirt, ¿qué te digo? Quiero dos, compro dos. O sea, vale, yo por si acaso... Ha habido un momento de tensión. Ha habido tensión, ha habido tensión. ¿Cómo se lo ha habido? ¿Cómo vas a hacer eso? O sea, tan conocido en este caso que ya tiene su tono incluso en equipo de investigación. Ahí va. Llena las 1.300 butacas de este teatro en cada función. O sea, cuando ya Gloria Serra, que es la de equipo de investigación, habla de lo tuyo, que es como, tengo, cuando alguien habla con este teatro sobre ti, ya supongo que ya es como, ya es el nivel. Bueno, y eso fue antes de... Claro, eso fue antes de hacer Vista Alegre. Claro. Que hicimos cuatro Vista Alegres. Y ahora, en Madrid... Y pensamos, he vuelto al capítulo, lo que pasa es que, claro, Vista Alegre, dije, vamos a abrir esto, a ver si así se libera el tapón que hay de entradas. Pues ha sido peor. Claro. Porque la gente... O sea, pero perdón, o sea, tu trabajo, Juan, es intentar ya, por todos los medios, que la gente no venga a verte, ¿entonces o qué? No, de verdad. Ahora, de verdad. Que no vengáis. Igual podía salir con un megáfono, ¿sabes? Sin decir, no entréis. No, venid. A ver si no entran. Bueno, vamos a tirar también por tiempos pasados. Nunca nadie me había tratado tan bien. Han sido ustedes más que mi familia de sangre. Han sido mi familia verdadera. Yo hasta no la sabía. No sabía que había salido en Acacias. Acacias, hombre, el boxeador, Tito Lazcano. Guau. A ver, es que ha explotado por la comedia. Claro. Pero yo venía más de ficción, de teatro, series y tal. ¿Y tú tenías sueños? O sea, tú realmente decías, yo quiero ser Antonio Resines en Los Serranos. O sea, tú decías, yo quiero hacer... Me voy a poner un alpachino. No sé si ya te veías alguna cosa de esas. No, no. Yo no tenía... Yo sabía... De hecho, a mí me decía, oye, ¿tu inspiración cuál ha sido? Y mi inspiración siempre ha sido Chejoz, que era un dramaturgo. Ah, la gaviota. Sí, la gaviota, que además él era médico. Entonces él, siempre la gente dijo, joder, si hubiese dedicado solo a la dramaturgia, pero era médico y hacía consultas gratis. Entonces yo creo que cada uno tenemos algo para poder mejorar un poco lo que tenemos alrededor. Y mi idea era, como yo sabía que tenía algo que transformaba, o sea, que sacaba a lo mejor de la gente que estaba cerca. Claro, guau. O sea, que es un poco terapéutico, en cierto modo. Sí. O sea, chamánico, pero terapéutico. Sí. Al igual, los asentos apagados de la terapia ya están apagados de lo tuyo. Pero tú eso cuando lo descubriste, o sea, empezaste a hacer comedia y dijiste, coño, aquí pasa algo un poco que va más allá de lo normal o...? No, bueno, nosotros montamos una compañía, yo monté una compañía de impro, que éramos tres, que montamos, y normalmente yo cogía gente que eran actores sin trabajo y los traía a la compañía. Que eran de público. Que me decían que eran... Todo por lo alto, ¿eh? Que decían todos los improvisadores. Iba cogiendo por ahí y decía la gente, madre mía, Dávila, el carrito del pescado, ¿sabes? Porque iba por ahí cogiendo todo lo que... Y tío, pero es que luego, cuando improvisábamos, eran maravillosos. Entonces, yo creo que es dar el espacio a cada cual lo que se merece. Y todos tenemos algo especial. Lo que pasa es que la sociedad, la represión, todo, no te deja sacarlo. Entonces, yo voy fluyendo y veo y digo, tú, tal, no sé qué. Y empieza eso a crearse ahí una vorágine de energías y de uno que dice, otro que suelta, otro que no sé qué, y otro que no sé qué. Y yo digo, madre mía, mi marido, si no ha hablado en la vida y hoy parecía que lleva 30 años delante de mil personas. O sea, entonces, bueno. Juan, de esta casa salió el guitarrista de Betusta Morla que ha llegado a llenar el estadio, es el metropolitano. O sea, pero sin embargo los padres siempre le decían aquí en la dirección que por favor si le podían mantener la plaza, pues si la cosa no iba mal. O sea, por lo que la cosa no iba bien. O sea, tú cuando soltaste la plaza de policía en tu casa, ¿qué te dijeron? Bueno, que estaba loco, claro. Todo el mundo que sí estaba loco. De hecho, cuando yo lo dejé, pedí primero una excedencia y fui a volver porque no me había salido nada. Oh, wow. Y según subía las escaleras para volver, noté como en el estómago algo que me decía, no, no. Y volví a casa diciendo, o sea, me fui diciendo voy a volver y me volví diciendo tengo que seguir. Oh, wow, perdón, perdón. ¿Cómo se paseó? O sea, ¿cuánto duró ese paseo? Porque supongo que ahí te cambia la vida. Pues mira, había ascensor y cogí las escaleras. ¿Por qué? ¿Para darte tiempo? Era un tercero, sí, porque dije, iba muy esto y dije, no, 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 no. Y dije, hostia, voy a ir por las escaleras. Y fui tres pisos por las escaleras. O sea, perdón, ¿en tres pisos le cambia la vida a Juan Dávila en el que de repente tú dices, no voy a coger la plaza de nuevo? Sí, de hecho, cuando tenía la reunión era para volver y le digo, pues mira, es que venía a volver, pero no voy a volver. Perdón, o sea, ¿sí llegas allí a decirles hola, que vengo a irme otra vez? Claro, claro, claro. O sea, fue eso, un poco, porque no, claro, yo iba con la idea de vamos a afirmar que vuelvo. Pero he cambiado de opinión en las escaleras. En las escaleras, un tercero, sí, a veces por eso es mejor coger las escaleras. Y menos mal que no miro el móvil, efectivamente, porque realmente imagínate que te ha tenido una llamada, se te olvida y acabas volviendo a la policía. Eso que hubiéramos perdido. A ver, tengo aquí a Javi Pascual, que creo que ha hecho un juego. O sea, creo que las preguntas por primera vez no las va a hacer Juan, sino que las puede hacer el público. Claro, o sea, ah, bueno, en este caso pensé que ibas a querer el test de policía. Venga, pues vamos allá con el tema, porque claro, hemos pensado. Pues esto es un poco venganza, hay que decir, tú te metes con el público. Hemos dejado, habrá gente que tenga debajo de su asiento un sobre con esas preguntas un poco comprometidas que no nos hemos atrevido a hacer nosotros. Entonces, vamos a ver si alguien tiene un sobre por ahí. Me encanta esto, me siento como súper poderoso. Venga, primera pregunta. Oye, Juan, ahora te entiendo de lo del público a tus pies es la leche. Venga, buscad, buscad. Si os estoy viendo, hay que decirlo. Venga, la primera pregunta, la que tenemos ahí. Ok. A ver. ¿Has notado la envidia entre compañeros de profesión? Uf. A ver, a mí directamente no me ha llegado. Pero me ha llegado a través de otros compañeros. No es que lo haya notado, es que me lo han dicho. Es que de repente le pita un oído a Juan, ese tipo de historias. No ha habido pitidos, ha habido directos. Oye, este va diciendo que no sé qué. Pero, ¿y luego te lo has cruzado? ¿Eh? ¿Luego te lo has cruzado al sucedicho este? Sí. ¿Y? Cuidado. Me ha saludado, me han saludado, porque eran varios, así como medio, de esto que miras para otro lado, de medio lado y tal. Coña. Me alegro mucho de que te vaya yo. Sí, sí. ¿A qué te estoy esperando? ¿En qué quedamos? Mirada de poli, ¿eh? Hombre, claro, tú dirás. A ver quién se mete. Bueno, mi pregunta es, ¿la gente de derechas tiene peor sentido de humor que la de izquierdas? Oh. Uy, bo. Me encanta lo de mi pregunta es. No, mi pregunta no. Es que cabrón. Sí. Como si hubiese salido de ti, ¿no? Sí, sí, sí. Buena pregunta, buena pregunta. Te has sentido inteligente y todo. Para el nivel que tienes tú. Va calentando, Juan, ya verás. Sí, ya me voy calentando. Es que... Pero responde, Juan. Si ya sé cómo me pongo. No, mira, yo creo que todo el mundo... O sea, de hecho, en el espectáculo, que hay una cosa, esto, de gente izquierda, derechas... Digo, mira, la vida no se para por clases sociales, clases políticas. Digo, y aquí, digo, os voy a juntar. Digo, porque voy a sacar la mierda que lleva dentro, que la tenemos todos. Entonces, creo que todos tienen sentido el humor. Lo que pasa es que hay que... Creo que hay que sembrar una base para poder hacer ese sentido del humor, ¿sabes? Es como cuando a mí me dicen, ¿pero no te han pegado? Digo, hombre, digo, pues han estado a punto, pero no, porque hay seguridad. Siguiente pregunta, siguiente pregunta. Ahora hay un montón de cómicos que se basan sus shows en entrar a actuar con el público. ¿Te han copiado? A ver, esto, o sea, yo no creo que sea una copia. Lo que pasa es que muchas veces dices, a ver, esto funciona, ¿no? Y dices, coño, vamos a hacerlo, porque si esto es lo que funciona... Porque parece que el público quiere eso, pero no es así. O sea, el público no es que quiera... Que ahora, todo el mundo quiere que interactúes. No. Lo que pasa es que esto, yo lo llevo 11 años y es mi esencia. Pero es como si de repente dices, lo peta el flamenco... Este de una niña música. No tengo mucha idea de música, pero flamenco, tal, no sé qué. Y todo el mundo va a hacer... No, coño, pues es que este tío lleva 15 años haciendo... O sea, claro, lo petará él. Los otros dirán, me quiero subir a ese carro, pero el público no es gilipollas. Hay algo que se nota. Y luego también el directo. Cuando tú, por ejemplo, para sacar un vídeo puedes hacer lo que quieras, pero si luego el directo no equipara a lo que tú hagas esto... Por eso yo cuando me dicen tú el directo, digo, yo voy muy confiado, digo, porque sé que el directo es mejor que los vídeos. Es que, perdona, eso también pasa mucho con el mundo podcast, que yo digo, claro, esto es podcast eterno de las dos horas, claro, ese corte de 40 segundos es fantástico. Ahora, la hora y 20 restante... Más preguntas de nuestro público, formuladas por nuestro público y realizadas por nuestro público. ¿Te has arrepentido de algún chiste que hayas hecho en un show? Muy bien lo he ocultado. Cuando lo he tirado y lo he verbalizado, digo, madre mía, qué hijo de puta soy. Entonces el público se da cuenta y además empatiza de alguna manera porque ve que le podría haber pasado a él. Porque según iba la cosa dices, vamos hasta el final. Y era demasiado el final, pero hay que ir al final. Estas son las preguntas que hemos puesto nosotros. Si alguien quiere preguntarla a Juan, también estáis a tiempo. O sea, que entradas no tenéis. Sí, ser periodista no es muy complicado. Yo le quiero preguntar. Ya sé que estoy aquí, que no es lo mismo, pero es que me interesa mucho. O sea, tú a veces contigo mismo también te tienes que moderar o sacar lo mejor de ti. Es decir, tú también te notas que un día de repente la función se te va por un lado y dices, no te pases de hijo de puta o no te pases de bueno. No, no. O sea, hay una cosa con la que yo juego que es siempre el presente. Y el presente es cómo estoy. Que eso también tiene mucho trabajo de uno mismo. Claro. También de cómo estás tú. Entonces, desde el cómo estoy yo, desde ahí, y leer el público es de donde se crea la energía. A lo mejor yo un día estoy mucho más arriba y el público es mucho más abajo. Pues es encontrar el camino. A veces yo estoy más abajo y el público más arriba, pero eso es en el presente. Y el cómo estás, ya sé que esto de repente es como pregunta Concha Velasco de, oye, cuando tienes que salir cada día al escenario, tú, pero cómo te dejan la mierda a un lado. O sea, no sé si, yo por ejemplo, si te sirve de algo, yo hago un programa también de radio todos los días e intento no mirar algunos mensajes, cuando veo mensajes de, es como este, no lo leo todavía. Lo leo después porque siento que mientras estoy haciendo radio no me va a pasar nada, pero después ya llega la verdad, porque si no... No, no, claro, hay muchos mensajes de, tú eres un mierda, yo qué sé, o sea, no vales para nada. O sea, mensajes de esos recides muchos. Claro, evidentemente, ahí tienes que tener una espalda y confiar mucho en lo que haces para poder, o sea, seguir adelante. Pero es que esos mensajes están, o sea, la gente, vamos, te mete mucha caña, porque hay mucho, cuanto más seguidor, pues hay mucho detractor, o sea, porque ese 5% de tal aumenta y a lo mejor pasan de 5.000 a 50.000. Claro, uf, es exponencial, ¿no? Claro, y hacen mucho ruido. Lo importante es no, lo que yo veo es como no intentar forzar o apretar. Hay que ver cómo estás. Y eso es con el público leyéndolo, leyéndote a ti y creando ese ambiente. Pero claro, es que tiene su cosa. O sea, Juan, ¿tú vas a terapia? O sea, porque en realidad el terapeuta eres tú, tío. Sí, sí, hay algo de... Yo he ido mucho a terapia, sigo yendo y hay algo que... Bueno, y también, ojo, 7 años de policía observando a gente por la calle. Tú dirás. Entonces... Nada mal rollo eso, ¿eh? Yo veo aquí y más o menos pues veo las cosas que tiene cada uno. Me delito. Pues entonces justo aquí termina el programa para que podáis estar todos al suelto. Ya sabéis, aquí tenéis al pecador máximo, Juan Damiro. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias a todos. A vosotros. Gracias a Caliza.